¿Qué es la investigación de la pandemia? Otro en Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tezangó, y un tercero aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde se realizan sendos de allanamientos. A raíz de este procedimiento se logra la detención de dos personas, tenemos un tercero que está prófugo, y bueno, continúa la investigación en virtud de que no se descartan ramificaciones de carácter internacional. Una organización que se autodenomina Alba Tule, que tendría su cabecera, por así decirlo, en la ciudad de Córdoba, con conocimiento e intervención del juzgado federal número 3 del doctor Salas, secretaria número 10 del doctor Amabile, y con intervención de este juzgado recientemente mencionado, se hicieron las investigaciones del caso, aproximadamente del mes de octubre del año pasado, y el día de ayer dio como resultado el allanamiento en tres domicilios particulares, logrando la detención a sí mismo de dos personas, las cuales están detenidas en la sede de la dependencia a la cual pertenezco, y a disposición, obviamente, del juzgado interventor. En cuanto a uno de los detenidos, el que fue detenido aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, al momento de su detención manifestó ser integrante del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde revistaba en la policía metropolitana con el grado de oficial y cumplía tareas administrativas. Inmediatamente esto se puso en conocimiento de las autoridades de la ciudad, a los fines que fueran menester, y según tenemos conocimientos, lo han puesto a disponibilidad. Ustedes pueden observar la gran cantidad de bibliografía, existe un soporte teórico, que es reprimido por la ley justamente por esta situación de prevalecer todo el fundamento teórico en la superioridad de raza. Y a partir de ahí comienzan a desplegar una serie de hechos de violencia que desplegan sobre cantidad incierta en determinados lugares, en base a este adoctrinamiento. Generalmente siempre está acompañado por vías de hechos. Incluso hay algunos como unos matafuegos, en los cuales a simple vista aparece un artefacto que podría ser de características explosivas, que se dio participación a la brigada de explosivos, que en principio no tendrían un poder letal, o no estarían acondicionados como un artefacto explosivo, pero generan una clara actitud intimidatoria. Y no descartamos que existan otro tipo de conexiones, como por ejemplo con hechos que recientemente han ocurrido. Nosotros tuvimos la explosión hace poco tiempo aquí en Ciudad de Buenos Aires, de un artefacto explosivo colocado dentro de un matafuegos en la sede de la mutual de los suboficiales retirados de Policía Federal Argentina. No descartamos que exista algún tipo de conexión entre estos hechos, por lo tanto vamos a continuar la investigación. Queremos aprovechar la oportunidad para solicitarles a ustedes y a solicitar a la gente, al público en general, que cuando tengan conocimiento de un hecho de estas características, lo pongan en consideración, porque es sumamente importante el aporte de la comunidad en la investigación de este tipo de hechos que son sumamente graves.